Yo comprendo que en la vida se cometen mil errores y dejar que tu te fueras de los míos fue el peor Hoy comprendo que me faltas y en todo siento tu olor Solo quiero que regreses y no dudes de mi amor Conocerte fue tan fuerte y hoy mi corazón te añora que no logro imaginar vivir la vida sin ti Cada día es una prueba que me cuesta superar por eso no tengo duda que eres tu quien debe estar En cada paso que des a ti te quiero a mi lado Que fatalidad Que fatalidad Cuando vi, cuando vi que abrió la puerta Que fatalidad Nena Y noté que te marchabas, ay que pena a mi me daba Ahora tengo que vivir con este horrible dolor que pena Pero no hay duda, no tengo duda que tu eres la mujer que me ayuda Que fatalidad Regresando más lejos de mi regresa Que fatalidad Y en cada paso que eres tu Que fatalidad Tú eres la que debe estar a mi lado Que fatalidad Yo siento que tu me faltas Y que me siento muy solo Que fatalidad Y sé que viviré arrepentido Que fatalidad Pero que fatalidad Lo que pasó contigo Que fatalidad Cada día más te extraño Que las más Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad Que fatalidad Todo estaba bien con ella Y yo me creía un duro Pero me marea y me traiciono Mira A cualquiera lo batean Y yo que me creía un duro Eso es pa' que vea Menos mal que yo soy fuerte como un mulo China Recuerda Mira como yo no hay dos No hay ninguno como yo Como canto yo ninguno El que se mareja Se lo lleva a la pareja El que se mareja El que se mareja Se lo lleva a la pareja Hierro El que se mareja Se lo digo yo Ven, 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 ven Ven para acá Ven para acá y baila El que se mareja Se lo lleva a la pareja Si no se mareja Se lo lleva a la pareja La noche Que me dejaste Esa noche Comprendí Y para hacerte sincero Yo te lloré Yo te sufrí Pero pronto reaccioné Y me dije Mayito tú no te estreses Si ella se va Que camine Pero me parece Me parece que Sin mí No eres la misma De antes Se te cae el elefante Se te cae yo Ya tú no tienes caché Tú sigo pa'lante Ya no caminas Como antes Mírame aquí Mírame que soy yo Siempre elegante Ya no caminas Como antes Como antes Ya no caminas Como antes Ya tú no caminas Como antes Se te cae el elefante Yo soy Mayito Rivera Si Sigo pa'lante Ya no caminas Como antes Ahora ando con Maite Se juntaron Se juntaron Los caballos Ahora si Que nos caminas Como antes Somos gigantes Se me cae el elefante Es que lo que dice la Ana ¿Qué dice? Ya no caminas Como antes Ya no caminas Ya no caminas ¿Qué dice? Se me cae el elefante Si, 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 si ¿Qué dice? Dale Ya no caminas Como antes ¿Qué dice la Ana? Se me cae el elefante DJ Marlon ¡Si, si, 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 si... Se me cae el elefante Si, 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 si Se me cae el elefante